Música 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 Según el paradigma admitido, Monserrat tiene 65 millones de años y es la consecuencia de la acumulación del transporte de los aluviones de un río hacia la desembocadura de un supuesto mar Monserrat, la roca que predomina en Monserrat, es el famoso conglomerado Bien, si Monserrat tuviera 65 millones de años en la actualidad no quedaría ni la sombra de Monserrat, no quedaría nada Os preguntaréis el por qué, ¿no? Pues muy sencillo Antes quiero advertir que yo me creí el paradigma admitido o sea que no es que cuestione el paradigma desde el desconocimiento sino precisamente cuestione el paradigma desde el conocimiento del mismo Bien, se nos dice que en términos geológicos toda la geomorfología todas las formas que podemos ver en Monserrat son la consecuencia de largos procesos geológicos donde destaca la famosa meteorización Bien, dentro de la meteorización tenemos la meteorización química y la meteorización física a grandes trazos Bien, si Monserrat tuviera o tuviese 65 millones de años las raíces de las encinas y de los robles hubieran reventado Monserrat en un millón de pedazos Nosotros hemos podido evaluar cómo funciona realmente la erosión en base al tiempo que nosotros llevamos andando por el interior de Monserrat y observando La erosión existe, cómo no va a existir la erosión La erosión la hemos visto nosotros con nuestros propios ojos Hemos visto cómo la inversión térmica, la gelifracción pues revienta la roca También hemos visto cómo las raíces de las encinas revientan la roca Esto es un hecho objetivo que yo no lo voy a negar porque soy el primero que lo he visto con mis propios ojos En lo que no estoy de acuerdo es en las cronologías Es decir, si Monserrat tuviera 65 millones de años con los destrozos que yo he podido evaluar desde hace años que estamos andando por Monserrat Os puedo asegurar que Monserrat ahora mismo no tendría que estar ahí Si tuviera una antigüedad de 65 millones de años Esto es imposible Porque la vegetación, las raíces de las encinas y de los robles Repito, que hubieran reventado la montaña en un millón de pedazos Durante 65 millones de años No quedaría nada, no quedaría ni la sombra de la misma Así que, que atribuir 65 millones de años a la montaña de Monserrat Carece de todo sentido Carece de todo sentido desde lo que yo puedo evaluar en la actualidad en base a los años que llevamos dentro Y os digo que os puedo asegurar que si Monserrat tuviera 65 millones de años no quedaría nada Olvidaros Bien, ¿de dónde vienen todos estos millones de años que aparecen en la escala geológica? Pues esto es un invento como ya vengo diciendo un invento del siglo XVIII y del siglo XIX que no existía ni la luz eléctrica y a grandes trazos en la actualidad la columna geológica pues sigue siendo la misma poco variado Total, que todas estas escalas geológicas todos estos periodos todas estas eras obedecen más a un sistema de creencias que a una ciencia Si Monserrat tuviera o tuviese 65 millones de años Si aplicamos un cálculo simple de erosión anual un número que más o menos pues pueda ser coherente yo aplicaría un milímetro un milímetro de erosión anual de toda la superficie Con esto no quiero decir que Monserrat se erosiona un milímetro anual en relación a la superficie pero lo que sí puedo decir es que yo he visto desprendimientos he visto como las rocas han caído por culpa de las raíces de las encinas Igual en la superficie no se erosiona nada ¿Vale? Porque el conglomerado está constituido en su mayoría el conglomerado de Monserrat por cuarcita y la cuarcita es es un mineral muy duro Bien Si aplicamos un milímetro por 65 millones de años ¿Sabéis la cifra astronómica que nos sale? Nos sale 65 mil metros 65 kilómetros ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que si calculamos la erosión desde que Monserrat está ahí fuera ¿Eh? La estructura tendría que tener en su origen 65 kilómetros de altura y esto es imposible No existe en la actualidad no existen montañas con 65 kilómetros de altura Esto es una locura y por supuesto que cuando estudia la sedimentación en cualquier delta jamás te vas a encontrar una potencia de sedimentación de 65 kilómetros ¿Eh? Esto es imposible La cota máxima de Monserrat se establece en mil creo que en mil doscientos treinta y seis metros más o menos ¿Eh? Si no si no me equivoco bien La cota máxima es el el pico San Jerónimo el San Jerónimo Bien ¿Alguna vez habéis visto un río o un delta con un sedimento cuya potencia tenga unos mil doscientos treinta y seis metros Imposible esto no no existe Pues imaginaros lo que lo que es aceptar 65 kilómetros de altura de potencia para la sedimentación de un delta Esto es imposible Otro aspecto a tener en cuenta Monserrat tiene más de posiblemente tenga más de mil doscientos agujas Ninguna de estas agujas se ha derrumbado Ninguna Sí que existen derrumbes y sobre todo se producen donde el hombre del siglo XX ha roto la montaña para introducir carreteras Es ahí donde se producen los derrumbes porque se ha encargado el diseño original de Monserrat También se producen derrumbes en el interior Nosotros hemos visto como ya he comentado antes como la roca revienta por culpa de las raíces de las encinas porque la encina crece en una pequeña grieta donde caiga la bellota ahí ahí tira para adelante Es dura dura como la propia madera de la encina Bueno pues ¿Cómo es posible si Monserrat es la consecuencia de largos procesos erosivos a lo largo de millones de años la meteorización las diaclasas etcétera 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 Talguien me explique por qué jamás se ha derrumbado una sola aguja ni una La montaña permanece en general permanece idéntica a cómo fue a cómo se erigió hace 10.000 años y por supuesto que se trata de de la estructura monolítica más espectacular a a nivel mundial como como ya digo estos vestigios se hallan en todo el mundo se trata de una civilización de ámbito universal pero bajo mi mi criterio de todo lo que he visto hasta el presente momento creo que Monserrate es es una obra cumbre de la civilización madre a a nivel planetario es es complicado por no decir imposible hallar una una estructura con un estilo artístico tan complejo como es la montaña de Monserrate y digo que es complejo porque no se trata de estructuras que únicamente están concebidas para para verlas desde una perspectiva caballeresca como una perspectiva central no están concebidas para recrear otras figuras desde todos los ángulos de observación y esto es muy complejo y después la superposición de figuras que crean a su vez otras figuras por ello he introducido el término de esculturas polimorfas porque recrean otras figuras dependiendo del ángulo de observación y esto requiere una complejidad brutal el arte de la civilización madre es sumamente complejo de ahí que lo denomine el arte incomprendido tan complejo que creemos que son casualidades de la naturaleza por lo tanto seguimos sin saber nada todo se debe de revisar y se debe de revisar en base a hechos objetivos y no en teorías indemostrables de la naturaleza de la naturaleza de la naturaleza Gracias por ver el video.